Bueno, buenos días, bueno, tengo una tarea difícil porque seguir a estas dos compañeras no está fácil, pero bueno, yo les quiero contar que sí, que soy, antes de nada, una militante feminista, una opción de vida, una opción política, fui militante política muy activa en la época de la dictadura también, era muy joven, era muy joven, me agarró la adolescencia y me dejó en la juventud, ya siendo madre la dictadura, pero aprendí mucho y yo vengo un poco, lo que decía Natalia, de dónde mamé esto del feminismo y bueno, de mi querida Lenota Fonseca, de las cotidianas allá en, no, que en Salto, antes, mucho antes, en el sótano, en el sótano, de una Cristina Grela, de una Anita, de una mujer ahora que nos movilizaba el cuerpo, el alma y el pensamiento y de muchas otras mujeres más. Y bueno, desde ahí viene una decisión también política dentro del movimiento feminista que comienza ya por los años 80, fundamentalmente en el movimiento feminista latinoamericano, de un encuentro entre mujeres, entre mujeres negras para pensarnos, repensarnos, pero en forma conjunta con el movimiento feminista, porque es desde ahí donde nosotras comenzamos a pensar. Yo creo que eso, por lo menos yo personalmente, y sé que también esa es como el sentir de muchas otras compañeras, una Sergia Galván, una Ana Irma Lassen y muchísimas otras que andan por ahí en el mundo, Altagracia, me olvidaría de muchísimas, que también vimos en aquel momento que, junto con las compañeras brasileras, que bueno, que era el momento de repensarnos, de ver cuál era la cuestión en la cual compartíamos una agenda de movimiento feminista, pero que de alguna manera había algo que había, pero que estaba en nosotros el ponernos en movimiento, que no podíamos esperar de las otras, éramos nosotras quienes las teníamos que poner en movimiento. Yo recuerdo que aquí en Uruguay éramos, por los años 80, las dos negras sueltas en Montevideo, Elsa Do Prado y yo, ¿no? Hablando de estas cosas, que tiene que ver también con la salida de mi cortísimo pasaje por el movimiento afrodescendiente que le llaman mixto, muy corto, muy poquito. Pero, bueno, yo creo que primero decirles que hay algunas cosas de las cuales a mí me va a costar como mucho hablar porque la reflexión de muchos años me ha llevado a que no veo blancos y negros. Yo quiero rescatar a esas mujeres de Boston allá por el año 74 que hablaban de los colores. Yo soy marrón, yo soy crema, yo soy alcosa, yo soy azul, yo soy como quiera ser, yo soy mujer y a partir de eso soy como quiera ser. A mí por lo menos esas cuestiones me aflojan un poco para poder pensar en esta cosa de las inclusiones y esto cuando hablamos de lo que las compañeras traían, el racismo, las intersecciones. Y yo creo que una de las, para poder entrar en esos temas, una de las cosas que creo que como una mujer negra, política, políticamente soy afrodescendiente. Históricamente, y lo que he mamado en mi hogar, en mi familia y con mis padres, fui siempre una mujer negra, una niña negra, una familia negra. O sea, ahora tengo que cambiar lo chi y políticamente correcto, tengo que decir que soy afrodescendiente. Y no estoy negando que no provengo de África, porque además mi apellido bien lo dice. Mi apellido es Camuso, y Camuso fue el mayor esclavista del Río de la Plata, el mayor transportador de esclavos para el Río de la Plata. Yo provengo directamente de esa familia y tengo, y todavía vivo con ese apellido. Y viviremos unos cuantos camusos más por ahí. Pero ese es el reflejo de que no, es imposible negarlo y hay una cosa que se mama de adentro. A mí me gustaría en esto hacer como una primera reflexión, y no voy a repetir lo que las compañeras hablaron. Hay muchísimas académicas con una gran reflexión fundamentalmente de los Estados Unidos a partir de la época de los 60, intelectuales, hoy algunas vivas, contemporáneas nuestras, que creo que dentro de pocos días vamos a poder estar compartiendo algunas cuestiones con Patricia Collin, y qué sé yo, pero, a ver, yo creo que una de las cuestiones que más nos cuesta, nos ha costado a las mujeres negras o afrodescendientes, es reconocernos a nosotras mismas. Y en América Latina y el Caribe hay una gran producción de mujeres feministas afrodescendientes o negras que han contribuido a la reflexión, al aporte académico, al debate y al desarrollo de ideas, a la construcción de nuevos imaginarios, a generar los desafíos propios. Y eso cuesta bastante visibilizarlo. Y eso pasa también acá en Uruguay, ¿no? Y pasará en Argentina y pasa en todos lados. Así como decíamos, y yo creo que se mantiene en algún momento, en este momento también, esto de que también era difícil reconocernos entre las mujeres, ¿no? Durante muchos años sabemos que ese reconocimiento entre nuestras pares es muy difícil, y hoy día es muy difícil, ¿no? Todavía el reconocimiento del logro, el reconocimiento del aporte, o el reconocimiento de la reflexión del acero, del logro de la otra, sus propias pares no la reconocen. Eso es todavía un gran trabajo que tiene que ver con el poder dentro del movimiento feminista, pero también dentro de la vida cotidiana, del mundo. Y eso se replica de igual manera en las mujeres afrodescendientes, y creo que quizá porque hay que avanzar en un debate muy profundo a la interna, entre nosotras las mujeres afrosoneras, que tiene que ver cómo nos colocamos, desde dónde nos colocamos, y reconocer también que para que las demandas sean posibles, los aportes tienen que estar ahí cotidianamente como semillitas. Y acá no estoy diciendo que no estemos aportando, siempre se aporta. Yo lo que quisiera acá es colocar también algo que no es menor, que hay que profundizar más en un debate de clase. Yo no soy una mujer negra y pobre. Mi diálogo entonces con la señora que está cuidando el auto a la puerta es otro. Si yo eso no lo entiendo y no me lo integro, no puedo debatirlo. Entonces me parece que ahí entre nosotras mismas también tenemos que trabajar mucho. A eso acá han colocado unos datos, que yo no vine con datos, pensé que mi idea era como tirar estas cosas más así de mi propio pensamiento, que pocas oportunidades, por cierto, a veces tenemos por temas de tiempo. Yo recuerdo que en los años 80, cuando yo empezaba a ser una militante feminista activa, preocupada, comprometida y estando siempre presente, uno de los aspectos que hablaba en aquel momento con Elsa era, bueno, a ver, nosotros tenemos un problema que no es menor. Las mujeres negras en este país trabajan desde muy temprana edad y no tienen educación. Por lo cual, el esfuerzo que yo tengo que hacer para dialogar con ellas es mayor. No es el que ellas tienen que hacer, es el que yo tengo que hacer para dialogar con ellas. ¿Y eso qué me resta a mí o nos resta a todas? Una construcción de una masa crítica que viene mucho más lenta. Mientras los movimientos feministas venían, hacía 40, 50, 60 años, 100 años, organizándose, colocando temas, colocando agenda para las mujeres negras y afrodescendientes. Eso tiene, en relación histórica, y si voy a este país, 20, 25 años. No tenemos más. Si bien uno puede remontarse a la época de los 40, cuando, por ejemplo, Iris Cabral formaba el grupo de la Unión de Mujeres por la Paz, una adelantada para su época, porque era la lucha contra el fascismo. Hoy, justamente, acá con los compañeros, para entrar en la consulta, me trajeron eso. Dije, qué bueno. Ahora, en la cotidianeidad, cuando yo tengo pobreza, exclusión, falta de educación, persecución por ser diferente. Tengo muchas dificultades para construir una masa crítica y generar un análisis político, porque de eso se trata el feminismo, sino político, que me sustente realmente la posibilidad de una movilización que les permita y quiera realmente colocarlas desde un lugar de personas con todos los derechos. Y ahí es donde están las intercesiones. Las intercesiones no es una palabra. Yo creo que hoy sí se habla demasiado de las intercesiones. Y yo quiero acá sí leer algo, porque, bueno, cuando uno... Quiero tomar algo de una compañera feminista de la red. Este fue un trabajo que hicimos como red, en realidad lo escribió un equipo de mujeres. y lo presentamos en la Conferencia Regional de la Mujer en Brasilia. Y como esas cosas de la vida son de los textos que muy poca gente conoce, lamentablemente. Pero bueno, nosotros, desde la red de mujeres, nos planteamos que la discriminación entre las mujeres, más allá que un agravante de los efectos del racismo hacia los afrodescendientes, es la expresión de una compleja telaraña de intersecciones que traen consigo exclusiones. En esa telaraña estamos todas atrapadas. Si nos vemos como una mosca pegada en la misma, y no como la araña que hábilmente vive en ella, porque al final de cuentas es quien la va tejiendo. Al decir esto, no estamos ni siquiera insinuando que la culpa de las exclusiones está en manos de las personas excluidas. Llamamos la atención a la complicidad con las estructuras hegemónicas que se da al asumir las identidades como otredad, como lo extraño, como lo que no es normal. Y esa complejidad hace que tejamos la telaraña como trampa y no como una casa que nos alberga en todas nuestras identidades, que nos da protección y nos permite tener fuerzas para retar a su vez todas las exclusiones. Nosotros acá lo que quisimos es llamar la atención sobre las identidades que no son las identidades privilegiadas, que son esa cosa de las otredades, esa cosa de las que no... de todos y de todas las mujeres fundamentalmente, que no gozan de los beneficios de la hegemonía. Porque... que está normatizada socialmente, además, ¿verdad? Y que sí viene con esa reflexión que traía ahora Lilian, que tiene que ver con el colonialismo. Y ese colonialismo que nos atravesa a todas. No nos atraviesa solo a nosotras. Atraviesa a todas. Unas llegadas como una mano de obra esclava con un vínculo estrechamente económico. Pero la esclavitud no fue cultural ni fue social. La esclavitud fue económica. Mientras sigan mirándonos como que el único final o el único producto o el único resultado de la esclavitud es la cultura, también es una negación del aporte. Esto siempre lo converso con el alma espino. Si hiciéramos un análisis y pudiéramos tener los datos de recoger el aporte a las economías, al grosor de los estados y al PBI de cada uno de los países a lo largo de estos 500 y pico de años de la mano de obra esclava, negra e indígena, sería la única manera que podíamos, porque los números en cuanto a cuentas nacionales serían tan grandes lo que pasa que no tenemos forma por más que hemos ido hacia atrás de poder identificar eso. Recién, a partir de ahora lo podremos hacer en los últimos años. Yo quiero como cerrar, no sé ni cuánto tiempo me queda y tampoco sé si estoy siendo como muy clara. Yo simplemente quise acá poner en debate cuestiones que son las que yo vengo trabajando hace muchos años y colocando. Me parece que esa es la reflexión más rica por lo menos que puedo aportarles y que puede abrir a la discusión y un debate porque también marco diferencias con las cuestiones que plantean las compañeras, pero que esas no son diferencias que se contraponen, son diferencias que tienen que sumar al diálogo y para sumar a los diálogos tenemos que empezar, por lo menos me parece, a no pensarnos como las otras, sino vernos como todas. Y eso tiene, es de un lado y es del otro. En la medida que las mujeres negras o los colectivos negros se ven desde el otro lado, es imposible franquear las barreras. La puerta nunca se va a abrir. Yo primero me veo como mujer y ahí tengo un primer punto en común. Al verme como mujer, sentirme como mujer, todo lo demás me va atravesando y tengo que aportar e integrar pero no solo en la discusión, en la percepción, en esto de que te haría Natalia, las posturas, los gestos, pero no solo pasa con las mujeres, afrodescendientes o las mujeres negras y qué pasa con las mujeres trans y qué está pasando si además sos negra y sos trans y qué pasa ahí. También y estas, ahí es donde están las complejidades y ahí es donde creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo conjunto, conjunto en el cual no desconocer una cosa para colocar la otra. y por último algo que comentaba Alicia que yo realmente de alguna manera lo dije pero lo voy a decir. Yo creo que además una cosa yo leo bastante material de África, me comunico mucho con las compañeras feministas de allá también con las comunistas también con las comunistas también y se está grabando y se está grabando pero bueno sí he cambiado yo mucho sí la verdad eso suma en esto también ser una mujer negra de izquierda feminista no es fácil y claro y además que lo reconozco no es fácil a ver bueno tú yo no bueno pero no algo ya para terminar que a mí me parece que también hay un debate que las mujeres y yo creo que eso sí las mujeres negras hay que darlo hay que darlo creo que con dolor por lo menos en este país que es nuestro relacionamiento con los con los colectivos mixtos y con los hombres afrodescendientes a ver acá no podemos negar que ha sido una batalla muy dura que sigue siendo una batalla muy dura que yo creo que hay nuevas generaciones de varones que están colocándose desde otro lugar que son los compañeros que son los que caminan con nosotras que son los los que los que apoyan y los que nos nos sostienen muchas veces pero también hay que ser creo que es una reflexión para dar bueno qué ha pasado en estos años y también como de alguna manera no sólo esa cosa que se ha colocado de la otredad desde el movimiento feminista la otredad también está en nuestro colectivo en la manera que se invisibiliza el aporte histórico de las mujeres afrodescendientes dentro del propio colectivo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista político porque yo ahí sí tengo algunas diferencias el reconocimiento puede venir del punto de vista más histórico del punto de vista del aporte de la familia pero a la hora después de los otros aportes yo creo que ahí tenemos que darnos y eso sí creo que es un debate entre nosotras para después compartirlo por supuesto pero de la misma manera que hay racismo afuera hay machismo adentro y bueno y esos son los debates pendientes gracias